Porque la verdadera competencia extrema no se hace esperar. El fenómeno nacional que bate récords de sintonía está de regreso. Los Capitanes. Dos equipos. Veinte guerreros. Esta vez, todo será diferente. ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes se van? Si el tribunal quiere que me vaya yo me voy, pero no regresa, así es. ¿Quiénes serán los nuevos guerreros? E.E.G. de verano. Desde este lunes, 25 de enero. No podrás creerlo. Y.E.G. de verano. Gracias.